qué tal amigos de locos por el car audio seguimos presentándoles componentes de esta marca mexicana que es divisón estos amplificadores son de la línea básica que es la supreme y como pueden ver este amplificador es para bajos es de un canal y entrega 600 watts rms si quieres un amplificador bastante accesible para alimentar medios y twitters puedes escoger este modelo que es de 65 watts por 4 este te va a entregar 65 por 4 a impedancias de 4 ohms 110 watts por 4 a 2 ohms y hasta 180 watts por 2 a 4 ohms obviamente ya con los canales en puente y este te va a entregar 180 watts por 1 a 4 ohms 350 por 1 a 2 y su impedancia mínima de trabajo es de 1 ohm a esa impedancia te va a entregar los 600 watts rms esta es la línea de entrada ya les habíamos comentado en otros vídeos los amplificadores de la serie strong y próximamente que van a llegar los de la serie master que son mucho más potentes ya para las personas que les gusta competir o hacer proyectos de high trick esos amplificadores van a funcionar muy bien ahorita estos son los de entrada son dos modelos de un canal de cuatro canales en cuanto a precios este amplificador está sobre los 2300 pesos y el de cuatro canales está alrededor de 1800 pesos eso ya son precio público si tú eres instalador tienes una autoboutique y quieres precios de distribuidor en la descripción de este vídeo te vamos a dejar los datos para que contactes al dueño de la marca y consigas precios para que puedas tú venderlos como distribuidor en tu ciudad por favor déjenos sus comentarios que les parecen este tipo de amplificadores y sobre todo si ya conocen la marca si la han probado pueden compartirnos su experiencia de usuarios para que más gente tenga conocimiento de esta marca y se atrevan a probarlo